Música Cuando el vice de Raraviso no decidió salir hacia Madrid para hacer una maestría en comunicación jamás pensó que iba a tener que soportar las inclemencias de una pandemia que ha marcado la humanidad un acontecimiento inédito, inesperado, único se fue con su maleta, sus sueños se fue deseosa de aprender, de conocer siempre ha sido una viajera incansable, una aventurera y a los pocos días de llegar se encontró con la adversidad adversidad que todos hemos vivido todos hemos sufrido la hemos enfrentado sin duda de manera diferente algunos sucumben, otros se producen y reproducen su forma de vivir de la manera más adecuada y menos traumática hay algo importante en esta época de elecciones y de informaciones que no son correctas Lisset siempre ha sido una votante una persona que cree en ejercer el derecho de elegir y ser elegible y desde que llegó a Madrid se empadronó se registró en el padrón de electores de dominicanos en el extranjero de modo que ella sí puede votar ya más o menos superadas algunas de las incomodidades y de las imposibilidades de ejercer el voto en el exterior no por causa, no por ineficiencia de la Junta Central Electoral sino simple y llanamente por la crisis sanitaria, por la pandemia y por las exigencias de cada uno de los estados receptores pues Lisset vio sus, no sus sueños truncados pero sí su agenda académica suspendida vio las posibilidades de recorrer durante los fines de semana España salir a Europa revisar lugares ya conocidos por ella descubrir nuevos lugares y permaneció encerrada durante esa larga y accidentada cuarentena en España que además tuvo después de los incumplimientos iniciales tuvo algo que aquí no hemos aprendido había que cumplir arragatable todas todas las exigencias de la autoridad española cuando la desescalada vino Lisset poco a poco fue paseando fue saliendo hasta que decidió iniciar el camino de Santiago esas imágenes que estamos viendo son las imágenes del inicio de ese camino son las imágenes de una manera de transformar aquel encierro de transformar aquella prisión una persona sin todavía haber hecho los amigos suficientes aunque tiene su hermano allá pero con las imitaciones no podía verlo y la verdad que toda la 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 vena artística no quería decir la vena artística toda la creatividad de Lisset ha servido en este en este viaje ha ratificado esa condición de artista de Lisset y hoy quisimos presentar esas imágenes para invitarlos en distintos en los sucesivos metrópolis a ver ya esas imágenes con narración y con producción de esta dominicana aventurera creativa que se fue en un momento que no pensó que iba a ser adverso no sólo para ella para la humanidad pero a ella le correspondió en un lugar sin su hijo sin sus familiares y por eso ha decidido enfrentar esa situación hay algo también muy importante Lisset tiene los rincones de Lisset y es una excelente cocinera y tiene un lugar un sitio con sus recetas y con sus rincones de modo que muchísimas gracias Lisset por permitirnos anunciar lo que vamos a tener con sus imágenes y sus audios aquí y además por demostrar cómo se puede convertir la adversidad en algo absolutamente agradable positivo debe ser más bien el adjetivo y eso es de trocar la adversidad en luz y en posibilidades de crecimiento y de ver mucho más allá de lo que pueden ser las tinieblas gracias Lisset por ese optimismo y por esa manera de reinventarte en cada día en relación al COVID a la pandemia el día pasado decía existe o no existe es o no es porque uno escucha los pareceres de la comunidad científica no sólo aquí en el país sino en el planeta y uno dice bueno pero es o no es le tememos o no lo tememos y cuando una persona racional escucha esas reflexiones simplemente te remite a la lista de fallecidos y ahí tú no tienes más palabras simplemente tú dices es es una pandemia es un virus que sorprendió a la humanidad sin remedio conocido con vacunas por intentar pero con un saldo dramático que pensamos al principio que iba a convertir la humanidad en otra cosa pero en la medida que nos vamos empoderando y que sentimos que el peligro podría pasar volvemos a ser las mismas personas con los odios los rencores las actitudes negativas que ha pasado con las intenciones y con las distintas maneras de enfrentar esta situación es más que sabido y aquí en Metrópolis lo hemos analizado en varios programas el intento fallido de los suecos siempre creemos en este en este lado del mundo en este Caribe en estas islas náufragas que todo lo que hacen los países nórdicos es lo mejor es lo correcto y ellos son los que saben más ese imaginario ya no de vikingos sino de personas que tienen todas sus necesidades satisfechas que solo le quedan angustias por la abundancia y que saben cuidar su población y que tienen todo resuelto ocurrió que Suecia optó entre el equilibrio económico la salud y la seguridad del comportamiento de los suecos y no hubo no existieron las medidas restrictivas que en la mayoría de los países existieron y aún existen el número de contagios fue espantoso y sobre todo sufrió esa población que ahora se dice que para el capitalismo es una población realmente inservible que es la de los adultos mayores hay incluso una leyenda negra que plantea que los suecos aprovecharon para eliminar a esa población de adultos mayores esa población de ancianos de viejos y de viejas que ya no les servía para nada esa es la situación en Suecia en Estados Unidos se debatieron durante un tiempo entre las necesidades políticas de la presidencia de Estados Unidos entre la negación aquella frase que se repitió también en Brasil de esto es una gripecita y vimos de rodillas como la capital del mundo el símbolo de la abundancia y del capitalismo por excelencia o el símbolo por excelencia de la abundancia y del capitalismo convertido en una gran carpa de personas muriéndose fue la imagen de Nueva York en esos dos meses de agonía cuando las personas sencillamente ya no tenían el auxilio de respiradores ni de las unidades de cuidados intensivos porque el sistema sanitario sencillamente colapsó poco a poco vino la mejoría poco a poco como todo como todo pasa vino una especie de estabilización en los contagios y en los internamientos pero ocurrió un problema muy serio y fue el caso del abuso en contra de un ciudadano por parte de un policía o de un grupo de policías que decidieron matarlo decidieron asfixiar y el caso de Floyd no sólo permitió un levantamiento cívico de protesta en los Estados Unidos que no existía desde 1968 sino que se extendió por el planeta pero qué pasó con este grito de no al racismo de no a la discriminación que estas manifestaciones se hacían por multitudes y había un contacto cercano el distanciamiento no se respetó veíamos esas multitudes sin mascarillas y comenzaron a aumentar y a reeditarse los contagios los contagios en estados donde no había afectado la pandemia y ahora la situación de Estados Unidos es realmente peligrosa espantosa y han vuelto a las medidas restrictivas incluso hay un nuevo récord diario que ha provocado ya la limitación de nuevo del derecho al libre tránsito si eso ocurre en esos países imaginémonos que puede ocurrir del otro lado del otro lado del mundo o en otras economías en España ocurrió otro tanto con la desescalada hasta que se logró un precario equilibrio ocurrió en Argentina ocurrió en Chile y en Chile hubo un colapso del sistema sanitario sin lugar a dudas la República Dominicana se debate entre es y no es entre estoy creyendo de lo que existe o no ¿por qué? porque desafortunadamente esta crisis sanitaria sorprende a la República Dominicana en una temporada electoral y eso lo altera todo de modo que llegando al final de del estado de emergencia del toque de queda ya la población se lanzó a las calles la población está en un estado prácticamente de desobediencia de rebeldía y no está evaluando los riesgos de esa actitud y cuando vemos las cifras pensamos que nos están engañando y no quisiéramos que lo que se logró hasta la segunda fase se pierda pero el temor de la comunidad médica sensata en la República Dominicana el temor de unas fuerzas cívicas que de verdad saben lo que está pasando es alto porque podríamos arriesgar el sistema sanitario nuestro si colapsó el sistema sanitario en los Estados Unidos si colapsó en Nueva York si colapsó en Chile imaginémonos lo que podría ocurrir dicen que hay miedo dicen que se está infundiendo el temor nosotros pensamos que se está manejando la realidad y la exhortación es mantener el distanciamiento usar mascarilla y naturalmente cuidarse del contacto masivo con las personas y eso va muy de cerca con el proceso electoral y muy de cerca con las elecciones del día 5 la Junta Central Electoral garantiza que va a cumplir con todo el predicamento sanitario que exige la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud y que exige las autoridades sanitarias dominicanas nos queda la responsabilidad ciudadana nos queda la responsabilidad individual y ahí caemos en el real fenómeno de esta pandemia el real fenómeno de esta pandemia es Uruguay pero cuando hablamos de Uruguay tenemos que reconocer que en Uruguay el trabajo lo hizo la ciudadanía comentaba con un grupo de amigos comunicadores que realmente a uno le produce una envidia y una envidia de la buena pero también esa sensación de cuándo podríamos lograr algo así es cierto que en Uruguay hay tres millones de habitantes es cierto que es una población muy comprometida muy educada pero el presidente de Uruguay recién electo cuando se declara la pandemia simplemente apeló a la responsabilidad ciudadana y hoy Uruguay después que se encerró sin tener que obligarla a encerrar a la población exhibe los índices mejores sin riesgo ninguno pero ¿de quién fue la responsabilidad de la ciudadanía? Vamos a continuar con Metrópolis les recordamos que tenemos una oferta como siempre muy interesante y también les recordamos que estamos haciendo el programa en época de emergencia y con las herramientas que permite la tecnología regresamos después de la pausa mediante resolución 42-2020 la Junta Central Electoral el día 13 de abril del 2020 pospuso a causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria las elecciones ordinarias generales presidenciales senatoriales y de diputaciones de la República Dominicana y en las circunscripciones del exterior donde ejercerán el voto nuestros nacionales empadronados en el extranjero las asambleas electorales para elegir el presidente vicepresidente de la República senadores y diputados de todas las provincias del país así como los diputados diputadas nacionales por acumulación de votos diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior así como los diputados representantes ante el Parlamento centroamericano elecciones que estaban pautadas para el día 17 de mayo de este año en atención a lo dispuesto en la resolución hubo de modificarse la proclama electoral de fecha de 17 de marzo del 2020 y convocar de forma extraordinaria a las asambleas electorales para elegir las autoridades el día 5 de julio y en la eventualidad de que ninguno de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República alcance la mitad más uno de los votos válidos emitidos las elecciones correspondientes se celebrarán el domingo 26 de julio esta situación obligó a que en medio de la pandemia de la situación extraordinaria la Junta Central Electoral preparara estas elecciones que serán celebradas el domingo 5 de julio senadores 32 diputados territoriales 178 nacionales 5 en el exterior 7 representantes al parlacén titulares 20 y 20 suplentes quiere decir que para estas elecciones se disputarán 264 candidaturas en estas elecciones están comprometidas 158 juntas electorales esparcidas en el territorio nacional juntas que se encargan de conformar los colegios electorales que se encargarán a su vez de todo el proceso debido a la situación sanitaria la Junta Central Electoral también mediante resolución garantiza la seguridad sanitaria en los recintos y en los colegios el protocolo sanitario para aplicar en los recintos y en los colegios electorales fue promulgado dictado mediante resolución 5320 y ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud y todas las autoridades sanitarias del país y mediante una sentencia que valida lo que se dicta en esa resolución esto es importante para que ninguna persona tenga temor de asistir el 5 de julio a votar los recintos electorales serán desinfectados para ello la Junta Central Electoral solicita y solicitará la colaboración de las autoridades correspondientes los propietarios y los administradores de los recintos antes de entrar a los recintos los funcionarios de los colegios los delegados políticos los miembros de la policía militar electoral los observadores de escrutinio y de escáner así como todo el personal de la Junta Central Electoral todo el personal desinfectará sus manos con el uso del alcohol dispuesto por la institución para tales fines igual práctica se seguirá con todos los electores que se presenten a votar al momento de la instalación con los funcionarios del colegio electoral guardando el distanciamiento establecido en presencia de los delegados políticos extraerán de la varija el kit de higienización a los fines de disponer de las mascarillas guantes gel antibacterial y toallas húmedas antibacteriales las toallas húmedas antibacteriales se utilizarán para la limpieza de las mesas de trabajo las superficies las sillas además de mantenerlas en poder del presidente para la limpieza constante de los marcadores en la medida que sean utilizados por los electores la junta central electoral garantiza la aplicación del protocolo sanitario durante toda la jornada del mismo modo establece que la policía militar electoral se encargará de preservar la distancia la distancia exigida en las filas de alguna manera expertos dicen que el proceso será más expedito en la medida de que nadie va a querer permanecer más tiempo de lo exigido en una fila o en un recinto que la policía militar electoral también tiene la función de tratar de mantener despejado desde que la persona ejerza el derecho a elegir y ser elegible la junta central electoral sin dudas con el compromiso con la democracia y la transparencia garantiza un proceso idóneo el 5 de julio como ha sido la consigna de la institución si o si habrá elecciones el domingo 5 de julio garantía para todos y todas las personas que quieran participar no olviden que el proceso se celebra en 158 municipios que compromete a las comunidades que compromete a las personas encargadas de organizar el proceso en cada uno de esos municipios de escoger los integrantes de los colegios electorales llegue al lugar con su cédula llegue al lugar con su mascarilla y si le place utilice guantes aunque los guantes no son recomendados por la organización mundial de la salud ni por la organización panamericana de la salud si tendrán en las mesas todo el personal los guantes a votar el 5 de julio en medio del estado de emergencia de la pandemia de una campaña electoral caracterizada por la violencia verbal por los insultos las descalificaciones con la desautorización para la opinión distinta a la que sostiene o sustenta una persona versus la otra la República Dominicana recibe emocionada y orgullosa el premio otorgado al pelotero Nelson Cruz Nelson Cruz recibió el premio Mohamed Ali humanitario de los deportes fue entregado en una noche de gala de los premios de ESPN la verdad que si los gestos de este hombre de este atleta se multiplicara en el país fuera distinto ese hombre emocionado ese hombre solidario que surge de lo más humilde de un poblado alejado del progreso en la República Dominicana nos llama a la emoción a todos también y a reconocer que sí se puede y que esos gestos de no olvidarse de su gente de su entorno pueden ayudar a transformar con obras con acciones a un país desde el fondo de mi corazón de mi familia de mi fundación y de mi pueblo gracias agregó el jardinero de los Minnesota cruz creció en un sitio como ustedes verán que no contaba con suministro de agua potable ni asfalto en sus calles y que se quedaba sin fluido eléctrico durante varios días el niño que era en aquel entonces no era capaz de imaginar al hombre en quien llegaría a convertirse o lo que sería capaz de aportar a su pueblo natal terminó emprendiendo una lucha de varios años para ayudar a las matas y mejorar la vida de sus vecinos y esta misión lo ha hecho merecedor de ser considerado al premio que ahora celebra emocionado compartamos hola a todos es Leila Lee y como es el día del padre me toca presentar el premio humanitario de los deportes 2020 Mohammed Ali si mi padre estuviera hoy acá estoy segura que estaría muy orgulloso de ver cuántas personas están peleando por la igualdad social es lo que él hizo durante su vida entera es por eso que este premio lleva su nombre y estamos muy emocionados de que este premio va para un jugador de la República Dominicana que ha trabajado sin descanso en la reconstrucción de su pueblo natal en la zona noroeste de la República Dominicana se encuentra un pequeño pueblo caribeño llamado Las Matas de Santa Cruz para el slugger de dos estrellas de los Minnesota Twins Nelson Cruz ese lugar es el hogar al crecer en mi ciudad natal no tenemos electricidad calles no teníamos agua no había un departamento de bomberos al crecer veo a mi padre yendo a reuniones para hacer todo lo posible para ayudar a la comunidad él era mi maestro era mi ídolo y si puedes ayudar ¿por qué no? hace unos años uno de mis amigos perdió su casa por completo su casa se quemó porque no tenemos un camión de bomberos ese año asistí a los entrenamientos de primavera y les pregunté a los entrenadores ¿cómo puedo comprar un camión de bomberos? ¿dónde puedo conseguir un camión de bomberos? así que hablé con el equipo y me ayudaron entonces no tienen ningún equipo hablé con el departamento de bomberos de Seattle y nos proporcionaron guantes chamarras chaquetas cascos todo el equipo este gesto tuvo un impacto inmediato en la comunidad pero también inspiró a Nelson Cruz a hacer más ayudó a construir una estación policial y una clínica y para facilitar el tiempo de respuesta a las emergencias donó vehículos de primera necesidad como motos camiones y ambulancias esta es la ambulancia que doné lo que realmente me conmovió fue que la gente me llamara y me dijera gracias porque por la ambulancia mi mamá está viva mi hermana está viva y esto no termina así Nelson viaja todos los años a personal médico para proveer rechequeos medicina y oftalmología a los vecinos más de 1200 personas son evaluadas y tratadas en su comunidad a través del béisbol he tenido la bendición de poder ayudar a mucha gente cuanto más puedo jugar más tiempo puedo ayudar a la comunidad Nelson queremos ser los primeros en felicitarte por haber ganado el premio humanitario 2020 Mohamed Ali por haber ganado Gracias. Gracias, amigos, de Ready para Exportar. Tenemos aquí a un invitado que hemos tenido el placer de tenerlo en nuestro programa anteriormente y que hablar de uno de nuestros temas favoritos, que es hablar sobre las MIPIMES dominicanas, el trabajo que se ha hecho para ayudarlas y también los retos que quedan pendientes. El viceministro de Fomento a las MIPIMES, Ignacio Méndez, bienvenido, Ignacio. Esta vez virtualmente. Exactamente, la codividianidad que vivimos, ¿no? Bueno, precisamente vamos a empezar tal vez por ahí. Estamos en un proceso a la que la pandemia nos ha llevado y en el que todavía no sabemos el desenlace, ¿verdad? Porque estamos justo en medio de esto. Y a las MIPIMES es en el área económica el sector obviamente más perjudicado por toda esta paralización porque no tiene el capital para aguantar el impacto, para aguantar los cierres. ¿Cómo tú crees que le ha afectado hasta ahora la pandemia a las MIPIMES? Bueno, muy duramente, porque ciertamente que el sector de las MIPIMES es el sector más vulnerable. No lo digo por causa lástima, simplemente es porque es la realidad que enfrentamos, ¿no? Nada más que hay que ver, por ejemplo, que de las microempresas, que son la gran mayoría, 1.473.000, el 51% están a cargo de mujeres, que son las que llevan la empresa. Y esas empresas solían ser las más vulnerables y ahora con muchísima más razón son todavía mucho más expuestas a todos los problemas que pueden tener las pequeñas empresas por el hecho de que al estar confinado en la casa, pues obviamente ya la atención que se le da a la empresa no es igual porque tiene que atender también el confinamiento de la familia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, que era lo que siempre nos preocupó de un principio, cuando no se veía al final, nosotros lo teníamos claro de que alrededor del 40 y pico por ciento podían llegar a dos semanas con los ahorros. Un 60% más o menos podían llegar a tres semanas. Y casi el 70% más o un 20% más no podían aguantar hasta de cuatro o seis semanas. O sea, ya al segundo mes prácticamente se había consumido todo el ahorro de toda la MIPIME del país. Entonces, ya ahí uno realmente estaba igual de preocupado que el empresario porque uno lo estaba viviendo. O sea, esa era la desesperación que uno veía en los medios de que la gente quería salir, de que la gente tenía que buscarse, la que necesitaban vender para comer. Y eso fue lo que pasó al final del confinamiento, antes de la apertura, ¿no? Entonces, realmente se consumieron todos los ahorros, que ahora representa otro problema y otro reto para la apertura. Y muchos, en muchos de los casos, todavía están cerrados porque todo lo que tiene que ver con espectáculos, todo lo que tiene que ver con gimnasio, todo lo que tiene que ver con turismo y restaurante, todo eso, todo eso está cerrado. Aquellos que han podido abrir, que tienen el tema de alimentación, pues está muy disminuido porque es solamente delivery y recogida. Entonces, realmente, muchas veces los ingresos no cubren los costos. Nada, la cuestión es que realmente es una situación difícil porque es el sector menos protegido, vamos a decir así, que menos reservas tiene y que menos también opciones tiene para echarle a mano. O sea, que es una situación complicada. Y no solamente la República Dominicana, es alrededor del mundo. Eso no es un consuelo, simplemente es para decirlo porque muchas veces nos queremos rajar la vestidura. Y no, o sea, nosotros estamos haciendo el trabajo. Me consta que hay un montón de, una gran parte de los mis firmes que están echando el crédito también, que saben que hay que enfrentarlo, que es un problema que nadie le impuso y que están dispuestos a buscarle la vuelta. Realmente, hay muchos ejemplos maravillosos de eso, tanto de mis pymes como de emprendedores que están echando el crédito y que están enfrentando a algunos con éxito la situación actual. Bueno, esta semana recién pasada se celebró el Día Internacional de las MIPIMES, donde obviamente el tema este que estamos tratando ha sido el tema central en el mundo entero porque, como tú dices, ha sido algo que ha afectado a las MIPIMES de todas partes. Pero también pasaste balance, entregaste unas memorias, el legado de las MIPIMES. Si, tal vez, a un balance de lo que tú consideras más importante, podríamos hablar, por supuesto, de los centros MIPIMES, del entramado que ya existe, de haber establecido ese entramado de asistencia a las MIPIMES. Pero cuéntanos tú, ¿cuáles son esos puntos luminosos que tú entiendes ha habido esos avances en favor de las MIPIMES dominicanas? Sí, mira, yo pienso que me tocó, por causa del destino, ¿no?, de ser el primer viceministro de este viceministerio que se creó aquí en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, y de armar toda esta política de apoyo a las MIPIMES. Cuando llegamos en el 2012, uno de los problemas que veíamos, es que no teníamos un mecanismo de ayuda directa a las MIPIMES, de cómo interactuaba el ministerio con el empresario MIPIMES y los emprendedores. Y la verdad que fue a los pocos meses que le buscamos una solución, porque ya teníamos en el programa de gobierno un centro de atención integral para las MIPIMES, pero realmente lo que habíamos pensado era como un centro como los .gov, que tiene... el gobierno, que ahí se reúnen todas las instituciones en un solo punto para atenderla sin tener que moverse a otro sitio. Eso es lo que teníamos pensado, y habíamos pensado abrir uno aquí en Santo Domingo y otro en Santiago. Pero eso se cambió cuando fui a la primera reunión que me tocó ir a representar el país en Sempromispe y allá veo el tema del modelo de atención de los SBDCs y cómo lo estaban implementando en Centroamérica. Cuando yo veo eso, yo digo, pero ¿para qué vamos a inventar si no hay que inventar nada? Lo que hay es que copiar y aplatanar esa idea a la República Dominicana. Y eso fue lo que hicimos. Hablamos con Sempromispe, ya El Salvador estaba muy avanzado, ya habían hecho todos los manuales, habían traducido del inglés al español, habían tenido la experiencia en El Salvador y querían compartir esa experiencia con los demás países. Yo, como siempre, me apunté de una vez y comenzamos, fuimos prácticamente uno de los últimos de entrar en el modelo y hoy en día somos el país que más centro MIPIMES con el sistema SBDC tiene funcionando. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos luminosos, el haber creado esa red de centros con las universidades, porque en República Dominicana lo hicimos un sine qua non, o sea, para tú tener un centro tiene que ser una universidad, porque otro de los motivos era romper la brecha esa que existía entre el empresario y la universidad, que no se podían ver uno con el otro. Y encontramos un área común de intereses y estamos felices ahora con la sinergia que se da entre dos sectores. Entonces yo creo que ese es un punto sumamente interesante, que matamos dos pájaros ahí de un solo tiro y creo que ese es uno. El otro es el tema de formalización, que yo creo que eso fue una de las primeras gestiones que hicimos, el haber unido estas seis, siete, ocho instituciones que anteriormente no compartían base de datos, que había que hacer 11 desplazamientos, que había que gastar 50 mil pesos para formalizarse. Pues hoy en día, en solo tres días, con 7 mil 775 pesos y dos desplazamientos todavía, que esperemos que no sea ninguno dentro de poco. Pues yo creo que eso también fue un logro. El haber de carambola también, porque contábamos con un sistema cameral que cuando vinimos a ver era prácticamente de nombre nada más, porque más de la mitad de las cámaras de la República no funcionaban de forma orgánica. O sea, no tenían ni siquiera una línea de teléfono, no tenían internet, no tenían correo electrónico, no tenían computadora. Y muchas de ellas, ni siquiera la directiva estaba actualizada. Entonces nos tocó también con el apoyo, la ayuda siempre de FEDOCámaras y obviamente también con el concurso de la Cámara de Santo Domingo y la Cámara de Santiago, que como las más grandes, siempre estuvieron dispuestas a apoyar a su colega de las diferentes provincias. Pues ahí logramos, ya tenemos 29, nos faltan dos, erigapillas y pedernales por incorporarse, que se van a incorporar en estos dos meses. Pero tenemos todo el país ya conectado a través del sector de la plataforma de formalismo. Por otro lado, todo el tema de financiamiento, que es un tema difícil. Yo creo que ya hay un camino recorrido, que nunca se habían destinado tantos miles de millones de pesos al sector, a unas tasas razonables. Y que ya su agente bancario funcionando, todo este programa que se han hecho en todos los bancos, porque si de algo valió el haberlo comenzado con el Banco de Reserva, es que los otros bancos privados le cayeron atrás. Entonces hoy en día todo el mundo tiene programas MIPIME, tiene ferias MIPIME, tiene préstamos MIPIME, tiene un montón de condiciones más beneficiosas para MIPIME. Lamentablemente, todavía no tenemos funcionando, porque hubiera sido maravilloso en este preciso momento tenerlo el Fondo Nacional de Garantía, que estamos esperando el decreto del presidente en los próximos días. Estamos también queriendo dejar instalado el registro de garantías mobiliarias, porque esa ley va a ser de mucho beneficio para el sector. Y esperemos también que antes del cambio de autoridades, podamos tener también la ley de garantía recíproca. Nosotros entendemos que con ese abanico de opciones, el tema de financiamiento va a ser otro a partir de esa fecha. Nos va a quedar lamentablemente la ley de factoring, que está actualizada y lista para el anteproyecto, para ser enviada a la Cámara. No creo que dé tiempo en el mes y pico que queda de conocerse y aprobarse, pero está ahí y sé que eso va a ser también conocido pronto. Y el tema del leasing, que tenemos ya aprobada la consultoría, pero eso se lo vamos a dejar a que me suceda en el cargo. Y por otro lado, para no cansarte mucho, está todo el tema de emprendimiento. Yo creo que ahí también otro gran logro fue el haber formado la Red Nacional de Emprendimiento, de haber reunido en la red a todos los que trabajamos y hacemos y tenemos interés en emprendimiento. Yo creo que es un grupo, vamos a decir, medio informal, cuasi formal, que ha echado adelante el emprendimiento. Realmente el tener la ley de emprendimiento, el tener la estrategia nacional de emprendimiento, que ya fue revisada por la red, ahora tenemos la de 2019, 2022, ya corriendo. Yo creo que es un gran logro, muy orgulloso de ver las vibraciones, la actividad que tiene la Red Nacional de Emprendimiento, la cantidad de cosas que están haciendo aquí. Y recordándome yo de los primeros pitches que veíamos de los emprendedores dominicanos, a ver ahora los pitches de hoy en día, la verdad que hay un cambio de cielo a la tierra. Hoy tenemos emprendedores que han ganado concursos internacionales, que están consiguiendo capital semillas afuera, que están concursando también para fondos afuera, y realmente eso es un orgullo que tenemos que sentirnos bien. Y así te puedo hablar de un montón de cosas también de emprendimiento que están en camino y que están ahí en rdeemprende.org, que invito a todos tus oyentes a que lo chequen, porque ahí se enteran de todas las actividades, para que vean que realmente, el que se mete ahí por primera vez dice, ¡Wow! Yo la verdad que no sabía que esto estaba pasando en República Dominicana. La gente no tiene idea de lo que es ese ecosistema de emprendimiento. También se puede suscribir porque hay una newsletter que llega... Toda la semana, sí. Toda la semana y que mantiene a uno al día. Yo voy a agregar dos cosas que yo entiendo que han sido muy importantes y que es una forma de hacer las cosas que ojalá se repitiese en el país mucho. Una es el aprovechamiento de la cooperación regional, con ese ejemplo que tú pusiste de Sempromipe, no solamente el haber adoptado un modelo, haberlo hecho en provecho del país y multiplicado y ahora ser el modelo para la región, sino el haber integrado a República Dominicana de lleno en Sempromipe y con una participación realmente total. Creo que no hay ningún otro organismo regional al que pertenezca a la República Dominicana en donde el país haya abrazado, digamos, a una iniciativa regional de una manera y la haya aprovechado, haya capitalizado el pertenecer a un ente regional de la manera que se ha hecho con Sempromipe. Yo creo que ese es un ejemplo de hacer las cosas, que es importante. Y el otro es el hacerse la gestión, una gestión nacional, es el haber sumado voluntades. Todas esas iniciativas de las que tú has hablado ha sido de sumar voluntades, de incluir a otros y de que esas entidades hicieran suyas esas iniciativas, que es lo que la hace, que es lo que le da continuidad. Y creo que eso es un ejemplo importante y que se replique, porque a veces no es que no hay iniciativas, a veces es que, pero si las iniciativas se quedan en un grupo, pues obviamente, y la gente no se la apropia, pues obviamente replicarlas es difícil y mantenerlas mucho más. Sí, claro. Comenzando por lo último, te digo que realmente yo creo que un éxito que sí me tengo que aceptar, por el tipo de gerencia que a mí me gusta hacer, es yo empodero a la gente. O sea, primero que me permitieron escoger mi equipo. Y tú lo conoces, mi equipo es un equipo joven, yo le doblo, explico la edad prácticamente a casi todo el mundo. Es un equipo joven, dinámico, profesional, que está aquí por sus méritos profesionales y técnicos, y que se han contagiado de la pasión de uno por la MEPIME, el emprendimiento, y no tienen hora, no tienen día, no tienen nada. O sea, ellos tenemos un objetivo y nosotros trabajamos por el objetivo, el día que sea, la hora que sea, entusiásticamente. Cuando tú trabajas así, obviamente, tú consigues el favor de la gente, y por otro lado también, somos transparentes, porque muchas veces aquí, cuando yo entré, me decían que eso no se podía hacer, que esto es lo otro. Y yo, pero ¿cómo que no? Si aquí es cierto del pueblo. Y no es que esto es un ministerio público. O sea, aquí no hay nada secreto, no hay papel de secreto, no hay reunión de secreto. Aquí tiene que participar todo el mundo. Y comenzamos a hacer todo así. O sea, todas las discusiones de la ley, el reglamento, lo que sea, tenía que ser con los sectores. Y se lo decíamos a la gente, y tratábamos también de que se sintieran así. Y a mí me daba mucho gusto, cuando yo veía, por ejemplo, a los emprendedores llegar y venir aquí a armar reuniones como si fueran, esto es su casa, pero de eso se trata. O sea, esto es de todo el mundo, esto no es de nadie en particular. Y realmente, creo que ese estilo de apertura, de transparencia, de que todo el mundo se sintiera que era dueño de esto, y que nosotros no éramos nada más que unos meros coordinadores provisionales, pues hizo sentir bien a la gente y la gente lo asumió como tal. Con lo otro, te quiero decirte que yo entré como el más nuevo en el sistema, en Sempromipe y en SICA, y hoy en día soy el decano. Entonces, soy el viejo al que consultan. Pero igual me siento muy orgulloso, de verdad, que Sempromipe es un organismo maravilloso. Orgullosamente dirigido hoy en día a la dirección ejecutiva por una dominicana muy querida, Merzotti Rivas, que la acabamos de reelegir en el cargo. Ah, qué bien. Una primicia que te doy, porque fue ayer la reunión, que estábamos a las siete y pico de la noche. Y nada, yo creo que sí, que nos reconocen a Dominicana lo que hemos avanzado. No solamente Sempromipe, tengo para decirte, República Dominicana hoy en día, o sea, en tema de mi firme de emprendimiento, la gente se quita el sombrero ante nosotros, porque saben que estamos haciendo lo que hay que hacer de una manera técnica y que nos gusta participar, opinar. Y muchas veces, como los dominicanos somos medio volados, muchas veces les encanta que nosotros estemos en las reuniones porque le ponemos fuego a la cosa. Tú sabes que entre la diplomacia y todo este tipo de cosas como que se ralentizan los asuntos. Y nosotros, con nuestro carácter dominicano, pues le ponemos movimiento. Entonces, realmente también es otro orgullo de haber colaborado para que a República Dominicana se le tuviera en cuenta en todos estos organismos que tienen que ver con las instituciones y con el emprendimiento. ¿Y qué tú crees que serían tal vez las dos o tres cosas que quedan pendientes, que sería importante y crucial para continuar el desarrollo del sector mi firme? Bueno, una de las cosas que siempre nos ha preocupado es el tema de la continuación, por ejemplo, del modelo de atención de los centros mi firme, que ha probado que es efectivo, ¿no? Y no solamente para nosotros. Toda la cooperación internacional lo ha visto así y se ha montado sobre el sistema. Entonces, gracias a Dios, hace un par de años, el presupuesto nacional lo está fondeando, más la colaboración que llega de fuera, pero que son adicionales. Los dos primeros años fue Taiwán 100%, al cual le estaré eternamente agradecido por esa ayuda, pero ciertamente si es un modelo del país, lo lógico que sea el país que ponga el dinero y garantizar ese presupuesto que cubra todos los centros y que lo amplíe, porque, por ejemplo, hay la visión de uno de los candidatos de que quiere un centro en cada provincia. Bueno, ya ahí estamos hablando de que se necesitarían seis o siete más. Cada centro vale, cuesta unos cinco millones de pesos. O sea, tenemos que buscar ese dinero. Por el otro lado, darle seguimiento a los temas que faltan, como te dije, de financiamiento. Yo creo que siempre el financiamiento va a ser un tema súper importante. Lo es aquí, lo es en toda parte del mundo. Pero creo que estamos en un tris de lograr tener el abanico de opciones necesarios. Porque después otra cosa es que los centros de mis pymes, los consultores sepan cómo dirigir a mis pymes. Si te conviene más una línea de crédito, si tú lo que necesitas es poner un bien mueble en garantía, si tú lo que necesitas es hacer un factoring. O sea, ya depende de la naturaleza del negocio, pues lo puede ir dirigiendo. Pero tenemos que tener ese registro de garantía mobiliaria funcionando. Eso es crucial. El tema de garantía recíproca prácticamente está listo, pero hay que entusiasmarse con el tema y echarlo para adelante. Lo mismo con el Fondo Nacional de Garantía. 100 millones de pesos es una chilata, pero es el principio. Y eso debe seguir creciendo y debe seguir usándose porque se necesitan avales para llegar a todos los mis pymes al financiamiento. Y con el tema de la digitalización, la alfabetización digital, ayudar a mis pymes a que creo que después de este golpe del COVID se ha dado cuenta de lo importante que son los medios digitales, los pagos digitales, el comercio electrónico, WhatsApp para negocios, la georreferenciación. O sea, hay un montón de cosas que hay que continuar. O sea, nosotros hemos hecho lo que hemos podido en este tiempo. Pero un millón y medio de mis pymes es mucho trabajo y realmente se necesita invertir mucho. Igualmente, yo lo que quisiera es que tengan más pasión que uno y que realmente le vaya mejor que uno porque al final lo que uno quiere es que los mis pymes sean favorecidos. Bueno, yo agregaría que también necesitamos más mis pymes exportadoras. exportadoras. No, mi pymes está de servicio. Espérate, sí, claro, porque hay otro tema que son las nuevas pasiones porque hay pasiones de todos los tipos. Yo creo que las nuevas, ya hemos descubierto también que como mi pymes, lo bonito de mi pymes es que mi pymes es todo. O sea, mi pymes hay desde la doña que vende café en la esquina hasta una fábrica full que tiene casi tecnología 4G, ¿verdad? Entonces, hay de todo. Pero realmente en el ministerio nos pusimos como meta entrar en temas nuevos. Por ejemplo, como si estamos apoyando todo el tema de turismo porque nos lo pidieron los clústres turísticos porque ellos decían, Concho, nosotros somos chiquitos y no queremos que nos traten como una cadena de hoteles, sino que nos consideren como parte de otro ecosistema, ¿no? Y entonces ahí dijimos, bueno, pero la gastronomía es sumamente importante. Entonces ahí la industria gastronómica es un tema súper interesante y sobre todo para el tema del turismo en la República Dominicana y eso implica un montón de cosas súper retadoras y además chulísimas de trabajar con ellas porque entretienen a uno, entusiasman a uno. Lo mismo que pasa con la industria de la moda que tenemos muchos años tratando de ayudar, hemos hecho muchas cosas, estamos a punto de conseguir también una colaboración del Instituto de la Moda de Colombia para que nos apoye a echar para adelante aquí la industria de la moda porque ellos fueron muy exitosos haciéndolo en Colombia y tenemos todo el tema de industrias creativas y culturales, o sea, cambiar la mentalidad de los artistas y de todo el tema de la industria cultural a que se consideren empresarios de verdad y que les saquen que vean eso como un negocio y que lo puedan mercadear y que lo puedan exportar eso es un reto grande pero es un reto que se sume con pasión porque además es una chulería trabajar con gente abierta con gente contenta con gente dispuesta a probar cosas nuevas y realmente son nuestros nuevos retos que esperemos que también les den seguimiento porque ahí hay un montón de mis pymes que están muy entusiasmadas porque por fin vieron alguna institución oficial que se interesara por ellos no solamente en el día de la tita o en el día de la mujer sino que se trabaja en los 365 días del año con esos sectores bueno lamentablemente se nos acaba el tiempo Ignacio sabemos que con el sombrero que sea te podemos tener de nuevo en medio para exportar así que muchísimas gracias a ti por acompañarnos pero muchísimas gracias sobre todo por tu servicio por estos ocho años gracias Dayana y tú has sido una gran colaboradora de nosotros también un abrazo bueno y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía y los vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metro ¡Gracias!